¿Qué es la cooperativa multiactiva de mujeres víctimas de TAMESIS? Que la comunidad se siga consolidando, se siga trabajando en su proyecto productivo y ojalá este proyecto sea sostenible en el tiempo. Ya estamos legalmente constituidas a partir del 3 de noviembre del 2017, llevamos muy poquito tiempo como cooperativa, pero demasiado grande, en el poquito tiempo, demasiado grande en lo que hemos hecho y en lo que hemos aprendido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salud para todos! ¡Muchas gracias! TAMESIS ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!